Muy buenos días, bienvenidos al primer día de nuestro cuarto encuentro estatal de archivos históricos municipales del Estado de México, que pues desde hace ya cuatro años se lleva a cabo en el marco de esta Feria Internacional del Libro del Estado de México. Agradecemos mucho la presencia de compañeros archivistas de los diversos municipios y bueno también compañeros bibliotecarios y a todas las personas que se están uniendo a la transmisión en YouTube por el canal de Encuentro de Profesionales Filem. Y bueno, para iniciar nuestro primer día de encuentro de los dos que tenemos, vamos a iniciar con esta conferencia magistral con un tema de suma relevancia para el momento en el que vivimos y la cual está denominada como archivos históricos y tecnologías de la información. Y yo agradezco mucho el haber aceptado esta invitación a Matías Butelman, pues él es un experto en el tema con mucha experiencia y quién mejor que él para compartirnos esta temática que a veces parece lejana, complicada para nosotros en el trabajo día a día los archivos, pero que él nos hará ver que hay formas para poder avanzar en este tema desde nuestros espacios. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de Matías. Matías Butelman estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, es cofundador de BiblioHack y líder del capítulo argentino de Creative Commons. Ha colaborado con el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Fundación IDA, entre otras organizaciones. Desde hace 10 años conduce proyectos vinculados a la digitalización, el resguardo del patrimonio y la utilización de la tecnología abierta en instituciones culturales. Muchas gracias Matías y bueno, un gusto tenerte acá en nuestro encuentro y gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por haberme convocado y compartirme este espacio para, bueno, nuevamente hablar un poco de estos temas que nos involucran a los que trabajamos en instituciones que custodian patrimonio y demás. Así que, si te parece, voy a, bueno, compartir algunas imágenes para acompañar mis palabras. Bueno, como recién decían, el título de la charla de hoy es Archivos Históricos y Tecnologías de la Información. Y quería empezar compartiendo las imágenes de, bueno, un archivo municipal, el archivo municipal de aquí de Buenos Aires, que está en un proceso de reconversión y mudanza. Y, bueno, en estas tres fotos vemos naturalmente cantidad de cajas. Quién sabe cuándo habrán sido armadas en primer momento, nomencladas, ordenadas, de formas que quizás hoy nadie de los que está trabajando en el archivo puede reconstruir del todo. Cuando entré por primera vez a este depósito, que solía ser el de un editorial, la editorial Estrada, fue la primera vez que vi, bueno, paredes tan grandes, ocupadas de tantos papeles. No hay muchas imágenes así en la ciudad a las que se puede acceder fácilmente, entonces pensé, bueno, en ese momento ya fue hace dos años, antes de la pandemia, tomar algunas imágenes para después volver a verlas y pensar en qué medida la información que ya estamos viendo en esta misma foto, ¿no? La cantidad de cajas, las etiquetas, esos rótulos con letras rojas, qué significarían o qué relevancia tendrían para, bueno, para un proceso de informatización, ¿no? De este archivo. Este es otro espacio que naturalmente tiene documentación y patrimonio, es la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces, la primera imagen es la sala de lectura, donde se puede apreciar un fichero antiguo, algunas estanterías que si bien están abiertas, no funcionan como estantería abierta. La segunda imagen es simplemente un depósito de libros, y la tercera imagen es un señor erudito, Alberto Mangel, consultando algunos de los libros que están en esta complicada y seguramente corregibles, imagen de lo que son las colecciones especiales, ¿no? Las que en otros lugares se conocen como tesoro, colección de libros antiguos y raros, que no todos los libros raros son antiguos, ni todos los antiguos son raros, pero suelen ir juntos por cuestiones de valor. Entonces aquí vemos también otro núcleo de patrimonio. En este caso, estamos viendo un centro de documentación de un teatro, en el que hay, además de todos los folletos y programas y revistas que hay en la imagen central, tenemos en las imágenes de los costados cantidad de filmaciones, de formatos de video. Y aquí, en cambio, tenemos una colección de diapositivas de vidrio de un observatorio astronómico en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina. También una colección especial, ¿no? Una asociación de registros, en este caso, de tomas directamente sacadas del telescopio. Y estos son, en un antiguo depósito de una colección de arte, de todas, bueno, esculturas de diferentes tamaños que, bueno, tuvieron esta apariencia medio fantasmal, pero también, ¿no? Son una asociación de objetos que están en bajo custodia, en un lugar determinado, en una organización determinada. Y estos son en otra organización de la Ciudad de Buenos Aires, en un museo que se llama el Museo José Hernández de Arte Popular, que es una colección de música folclórica latinoamericana, en formato de disco de pasta y vinilo, que también fue en algún momento digitalizada y registrada, pero bueno, después les puedo contar la historia de qué pasó con ello. O también podemos ver archivos personales, archivos familiares, donde hay cajas, carpetas y folios. Estoy acá recorriendo algunas de las variantes, ¿no? De las cosas que cada día más se llaman indistintamente archivos, especialmente a medida que lo digital empieza a definir sus formas de funcionamiento, ¿no? Cuando hablamos de archivos digitales, cuando mucha gente habla de archivos digitales, es indistinto, o empiezan a confundirse, las especificidades de las organizaciones más tradicionales de la información, como museos, archivos y bibliotecas, que custodiaman las formas físicas de estos objetos. Aquí tenemos una colección fotográfica, estas son cajas con negativos de un fotógrafo del mundo del arte local. Pero bueno, introduzco la charla con estas imágenes para apreciar que si bien hay una diversidad de formatos en el universo del patrimonio histórico, cuando empezamos a introducir las tecnologías de la información en esos espacios, las diferencias entre esos formatos, las diferencias entre esas organizaciones, las diferencias entre las formas de trabajo de esas organizaciones y sus filosofías y sus culturas laborales, empiezan a confluir. Entonces, de repente, en un archivo digital, propiamente dicho, como Wikimedia Commons, vemos que hay 54, bueno, hasta el trae debe haber más desde que saqué la imagen, pero digamos que son estos, 54, 108.762 millones de archivos multimedia, libremente reutilizables, con fotografías, con videos, con textos. O la Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos, que dice tener más de 30 millones de imágenes, textos, videos y sonidos de todo América del Norte. O europeana, este gran agregador de obras de arte, artefactos, libros, films y música, de museos europeos, bibliotecas y archivos, más de 58 millones. ¿Cómo sucede la alquimia que va de esas imágenes que yo les mostraba al comienzo, a estas bases de datos, de acceso abierto, de millones de registros? Este trou, bastante menos lindo que los otros, es la versión australiana, que también tiene todo tipo de registros. La Biblioteca Digital Hispánica, que al día de hoy también empieza a agregar cantidad de colecciones, es un ejemplo del mundo hispanoparlante. Y sí, en nuestra región, tenemos también algunos ejemplos de este corolario, este resultado final, podríamos decir, de las políticas de digitalización, que es grandes portales que ofrezcan acceso a las versiones digitales del patrimonio histórico que conservan nuestros archivos, nuestras bibliotecas y nuestros museos, como en este caso la Biblioteca Nacional Digital de Chile, y el proyecto asociado Memoria Chilena, que son, acaso, de los ejemplos más ricos en español y en Latinoamérica, de estas iniciativas. Pero bueno, ustedes también tienen en México el caso de Memórica y el caso de Mexicana, que también son dos experiencias que se han aventurado a construir estos agregadores, estos repositorios, estos archivos digitales que concentran todo tipo de registros. Entonces, la pregunta que a mí me gusta plantear es, bueno, si bien ya podemos apreciar en nuestros países de Latinoamérica iniciativas de digitalización y de publicación en línea de registros de patrimonio cultural, ¿Cuáles son las razones por las cuales, aún al día de hoy, pareciera ser una cantidad muy escasa la de los registros que realmente están accesibles? ¿Por qué pareciera que a veces hay más registros en nuestros países disponibles en plataformas de Europa y de Estados Unidos, en el lugar donde efectivamente están custodiados esos objetos? ¿Por qué pareciera que muchas de estas iniciativas nunca son tan abarcativas como nos gustaría? Porque no estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo y nada de esto pareciera estar impactando en nuestro día a día. Pero básicamente, ¿Cuál sería la complejidad? ¿Qué es este acceso del que estamos hablando? Porque uno dice, bueno, ¿Por qué yo no tengo una plataforma de acceso abierto en mi organización? ¿Por qué no he llegado a esta posibilidad? Y estos ejemplos dos que les voy a mostrar, un poco nos van a tener que llevar al aspecto más específico del asunto. Porque a veces, y esto pasa mucho, las soluciones tecnológicas vinculadas a la informática son muy misteriosas. Pareciera que simplemente funcionan por arte de magia, como si fueran un rayo digitalizado, creo que vienen y resuelven las cosas. Sin mucha más reflexión acerca de las condiciones particulares, acerca de los contextos sociales y humanos en los que esos procesos se dan. Esto, en algunos espacios de conversación, se le llama solucionismo tecnológico. Y a veces esta es la forma en la que se intentan resolver, adquiriendo grandes paquetes o herramientas, se intentan resolver, bueno, las cuestiones que ahora les voy a mostrar, que son las que hacen, efectivamente, en términos prácticos, el proceso, digamos, de apertura, de llegar a tener archivos digitales y acceso abierto en nuestras organizaciones. Aquí vemos esta imagen, que es la ola de Fokusai, que justo recientemente hubo alguna polémica, porque una copia de estos prints quería convertirse en un NFT, una conversación que, bueno, será para otro día. Pero una de las facilidades que da el catálogo digital del Republican Museum es que uno puede, uy, descargar la imagen en alta calidad y se la puede incluir en esta presentación y hacerla en Zoom y simplemente apreciarla. Y el Zoom es enorme porque, como vemos aquí abajo, la imagen está en dominio público, entonces, la posibilidad de hacer una ampliación enorme de esta imagen es ofrecida a los usuarios. Y lo mismo pasa en el Instituto de Arte de Chicago con este autorretrato de Van Gogh, el cual uno puede simplemente descargar y hacer Zoom y hacer Zoom. Y esta posibilidad de llegar a este nivel de detalle de la imagen es simplemente porque hay una imagen en altísima calidad subida a un servidor de Internet con derechos, o sea, más bien sin derechos por estar en dominio público que una organización sostiene allí para que los usuarios la descarguen y hagan con ella lo que tienen. Entonces, acá empezamos a ver un aspecto que a veces pasa se sobreentiende cuando se habla de soluciones digitales que son las tareas específicas informáticas y a veces no solo informáticas que hacen posible que una imagen esté disponible de modo persistente en Internet para que alguien la descargue y lo mismo va a pasar con un documento o lo mismo va a pasar con un video o un más con un video que es mucho más pesado. Entonces, por ejemplo, veamos esto. Esto es un flujo de trabajo de cómo los contenidos pueden llegar a un artículo de Wikipedia o a estar en ese repositorio Wikimedia Copos. Disculpen que esté en inglés, pero yo lo voy leyendo en castellano. El primer punto donde dice Printed Books, libros impresos, es el punto donde empezamos la charla, los objetos físicos. Y acto seguido figura la digitalización. Después, cada una de estas líneas representa una tarea concreta. La tercera parada es subir al archivo de Internet, al Internet Archive, que es este sitio gigante que también reúne cantidad de registros de todo tipo. Pero además, desde el Internet Archive salen otras flechas. Y una flecha que va a Wikimedia Commons, que es este repositorio que habíamos visto, que es en los proyectos Wikipedia, esta flecha dice se extraen las imágenes y se catalogan en Wikimedia Commons junto con una atribución de autoría y un vínculo al sitio del proyecto que originó este registro digital. Y así hay otra imagen que dice, bueno, la imagen se usa para ilustrar un archivo de Wikipedia o los textos del archivo de Internet se les hace un OCR, un reconocimiento óptico de caracteres y se publican en Wikisource, que es un proyecto que tiene textos transcritos o reconocidos digitalmente en vez de simplemente la foto de la página. Cada una de estas flechas que estamos viendo acá son las formas que llegan a los lectores o a los usuarios o a los investigadores implica una tarea técnica específica, implica una acción de transformación de la información de un formato a otro, de uso de algunas herramientas que van a permitir esa transformación y no son siempre las mismas y no son solo una y a eso vamos a ir yendo ahora justamente al rol de estas herramientas y al hecho de saber cómo utilizarlas porque otro ejemplo que es una imagen que me han facilitado este esquema un poco caótico y un poco creo que se corrió bastante cuando lo copié Ay, qué lástima Bueno, imaginemos que está todo ordenado y escuchemos mi descripción porque independientemente del desorden lo que vemos aquí es un flujo de trabajo también de un sitio con memoria chilena donde cada una de las flechas va de una de una posición a otra en un proceso de gestión que aprueba la digitalización se hace la digitalización se hace una descripción enriquecida de los objetos se aprueba la digitalización porque pasa un control de calidad y finalmente eso se carga a un catálogo y a una plataforma de contenido cada una de las flechas cada uno de los pasos es una acción concreta que contribuye que hace posible la disponibilidad en acceso abierto de un registro digitalizado y cada una de esas acciones tiene algún tipo de herramienta y algún tipo de conocimiento de cómo usar la herramienta asociada o sea que independientemente de que suene muy generoso muy como mágico el proceso de la apertura del acceso abierto lo cierto es que detrás de cada una de estas iniciativas hay detrás de cada una de estas iniciativas hay tecnología y hay competencias que las personas que trabajamos en este tipo de instituciones tenemos que dominar no todos tienen que dominar todo ni todas las organizaciones tienen que hacer todo pero de alguna manera hay que atravesar un proceso de transformación digital que involucra las herramientas las culturas las decisiones que se toman para poder ofrecer la información de modo persistente en internet y además poder sostener ese proceso a lo largo del tiempo porque como decían hace poco en twitter la función de los archivos la primera función es durar o sea la idea de conservar es compleja en comparación a durar hay que estar hay que seguir estando en el futuro cuando los archivos dejan de estar porque se inundan porque se se prenden fuego porque son saqueados bueno dejan de ser archivos entonces el punto es la duración es la especialidad de la institución de custodia entonces en el contexto de internet es lo mismo ¿no? ¿cómo durar en internet? ¿cómo realmente asegurar que la información que publicamos los archivos que digitalizamos y publicamos persistan de ese modo accesible y digital entonces yo les decía que cada una de estas flechas representaba herramientas y y técnicas entonces cuando yo empecé a trabajar por ejemplo en la biblioteca de Buenos Aires teníamos herramientas como esta base de datos ISIS que probablemente algunos conozcan porque ha sido ampliamente difundida en toda Latinoamérica por la UNESCO como estándar de gestión de registros más que nada en bibliotecas pero había visto cantidad de archivos que también han cargado con descripciones más o menos estándar su información en estas bases de datos y que había que después extraer con códigos como este para saber peticionar cada uno de los campos ¿no? o escáneres ¿no? de oficina como los que muchas veces hay no casualmente la imagen muestra un libro bastante moderno siendo capturado y no la clase de codernos copiadores o biblioratos antiguos que muchas veces podemos encontrar en archivos históricos es como pongo estos ejemplos de herramientas porque de hecho son la clase de herramientas con las que muchas veces me he encontrado y que me han dado la pauta también de ciertas dificultades que podemos encontrar cuando no tenemos esa información correctamente mismo esta duda de ¿puedo subir esto a internet? este es otro conocimiento otra cuestión que interviene concretamente en los procesos de gestión de archivos digitales ¿no? ¿puedo subir esto o no lo puedo subir? y saber esa respuesta es clave especialmente porque nadie quiere andar convocando a los problemas en un espacio de trabajo ¿no? es como sin tener claridad respecto a las condiciones en las que nos encontramos como custodios como organizaciones de custodia frente a la ley esto no quiere decir que vaya a ser un problema inmediatamente pero siempre puede pasar y ese tipo de efecto de disuasión no es bueno no es positivo para sostener el ímpetu de este tipo de tareas ahora para este tipo de soluciones o sea para este tipo de situaciones existen un montón de soluciones en el mercado yo sospecho que en México estoy bastante seguro que en México hay mucho más acceso aunque tampoco el mismo que en Estados Unidos que lo que tenemos en Argentina a muchas de estas cosas ¿no? pero por ejemplo este sistema el Aleph es un sistema integral de gestión de bibliotecas está bastante utilizado en la mayor parte de bibliotecas de Latinoamérica es un sistema privativo que ofrece un soporte y actualizaciones y las organizaciones públicas desembolsan cuantiosas sumas de dinero para tener estos sistemas andando también los museos usan The Museum System otra alternativa privativa a las opciones de gestión de colecciones muy recientemente cantidad de ministerios de educación han contratado la plataforma Odilo también en el mismo esquema propietario de desembolso de cantidades de presupuesto público para estas soluciones que muchas veces como les decía tienen este espíritu solucionista pero son bastante agnósticas respecto del contexto específico de las necesidades específicas de las misiones específicas de estas instituciones de custodia y ni hablemos justamente de las que son más pequeñas lo mismo pasa con las herramientas de digitalización a veces no tenemos el escáner plano ese que les mostré de oficina pero existen este tipo de escáner de digitalización para libros que también son propietarios existen los escáneres ATIS que son muy populares y muy buenos por cierto pero que cuestan empezando los 15 mil dólares para arriba entonces empezamos a ver que los costos empiezan a marcar una brecha real una brecha digital que ya no impacta en las personas sino que impacta en las organizaciones mientras otras organizaciones más grandes o de otros países más ricos pueden hacer esta transformación digital y participar en internet sabemos un montón de otras organizaciones más pequeñas que no pueden dar ni los primeros pasos ¿por qué? porque básicamente no disponen de presupuesto de miles de dólares para para desplegar y empezar a hacer ese trabajo esto es un uy esto es un escáner cenital este pico que vemos arriba tiene una cámara y saca una foto perpendicular al plano este en cambio es un escáner en B que tiene dos cámaras y sirve para ir capturando libros esto es una columna Soichel que son unos fabricantes de insumos fotográficos de otra empresa que se llama Digital Transitions también en las decenas de miles de dólares se empieza a tramitar la adquisición de esta clase de herramientas y esta es como una versión multiuso que ya ni sé cuánto cuesta de esta misma empresa que uno puede ver aquí todas las configuraciones posibles de este objeto para fotografiar y digitalizar diferentes clases de formatos como los que veíamos al comienzo este es un ejemplo de diferentes recursos que ofrece el mercado a precios muchas veces prohibitivos la mayor parte de las veces prohibitivos para nuestras organizaciones si lo pensamos como bueno cada uno va a tirar uno o si no tengo esto no puedo avanzar porque lo cierto es que las condiciones estructurales y la historia de nuestros países nos obligan a pensar en formas de avanzar en torno a estos desafíos y esto es como ya una especie de también es este Digital Transitions y es como una versión de digitalización mucho más avanzada para grandes documentos antiguos con requerimientos de lo más diversos pero también costoso en dólares a niveles que muchas veces son inaccesibles sin hablar de las consideraciones de propiedad intelectual que a veces no solo no sabemos sino que necesitamos gestionar los derechos necesitamos tener el conocimiento específico para pedir autorizaciones o para averiguar las condiciones es como si si no sabemos si no tenemos una persona que sepa que tenga una especialidad en la gestión de los derechos tampoco vamos a poder resolver ese tema entonces fíjense que existen soluciones cuando uno tiene presupuestos abultados que permiten hacer esa transformación digital y empezar a producir las imágenes digitales gestionar los datos de la descripción archivística de la catalogación de objetos culturales para después publicarlos en línea en alguna plataforma y sostenerla y administrarla pero veamos que ya pasamos del concepto de archivo digital de acceso abierto a una cantidad de procesos específicos una cantidad de herramientas específicas que de alguna manera tienen que estar porque si no están es como que no no sucede el fenómeno del registro digital disponible en internet hay que sacar una foto hay que tener los datos y hay que poder publicarlos unos juntos con los otros en un sitio que persista y que sea recuperable pero entonces aquí un poco paso a hablar si quieren de la experiencia que hemos recorrido con Bibliohack en Latinoamérica que que arranca a partir de de algunas intuiciones vinculadas al software libre y a y a la cultura libre y y empieza con esta pregunta de no no podremos acaso reproducir con recursos no propietarios con recursos que no tienen no están limitados por patentes ni por derechos de autor ni por vida intelectual no podremos replicar la funcionalidad y los conocimientos necesarios para hacer llevar adelante estos procesos de un modo mucho más barato y compatible con nuestras organizaciones que no manejan presupuestos en dólares tan abultados como para no solo adquirir estos dispositivos o estos softwares sino renovarlos en sus licencias año a año entonces ahí entra en juego un proyecto ya hace como casi 10 años que es el Do It Yourself Book Scanner fue el primer proyecto digamos en internet en el que dijo bueno vamos a intentar armar dispositivos de digitalización haciendo uso de cámaras baratas como esas que se compraba antes de los celulares para irnos de vacaciones y sacar fotos las Canon o las Olympus o las Nikon o las Sony y diferentes estructuras que sostengan las luces y las cámaras en un esquema como este para por ejemplo digitalizar libros el proyecto ese era un proyecto más bien de usos individuales de diferentes usuarios presentaban sus diseños de estativos y y los compartían en un foro en el cual se hacían recomendaciones para mejorar el manejo de las cámaras o el tipo de iluminación y en nuestro caso lo que sucedió fue que dijimos ¿por qué no podemos usar uno de estos aparatos en una biblioteca? ¿por qué no usamos uno de estos dispositivos que tenían un carácter más bien de uso individual ¿por qué no le damos un uso institucional? ¿por qué no cruzamos la potencia de las instituciones con la potencia del código abierto? ¿por qué no combinamos los presupuestos públicos con la tecnología libre? A ver qué pasa y un poco a fuerza de diseños y pruebas empezamos a hacer algunos prototipos que se ensamblaban como ven acá en este primer modelo ya bastante antiguo con listones de madera cortados en una ferretería y tiras de estas como con las que se cuelgan la ropa a veces pero fíjense que de repente las piezas empiezan a replicar ese esquema que yo les mostraba del escáner y los diferentes componentes así ubicados y cámaras baratas pudieron de repente ofrecer una alternativa en principio fíjense ahí dice 2013 ya pasaron algunos años ahora les muestro cómo fuimos avanzando pero en principio una alternativa viable porque se podían sacar fotos y de hecho las fotos se veían bien se podía hacer un libro se podía hacer un documento un libro de actas por ejemplo a dos páginas por disparo de un modo súper veloz y cuidando y cuidando la factura del libro porque bueno la función de la cuna esta en B la función de esta cuna es justamente no andar moviendo el libro de un lugar a otro no andar moviendo el encuadernado de un lugar a otro cada vez que tenemos que fotografiar una página entonces lo que permitieron estos ensamblajes que requirieron sí obviamente un poco de espíritu maker un poco de esta creatividad de la gente que hace manualidades muchas veces y trabajos técnicos con objetos y materiales distintos a la información terminó generando bueno un dispositivo como el que ven aquí esa es la biblioteca del colegio nacional que es muy linda un dispositivo como el que ven aquí que sirvió para digitalizar cantidad de de cosas y eso fue un poco el comienzo de en este caso nuestra nuestra experiencia de BiloHack con el componente tecnológico de la digitalización que como recuerden que es una parte porque está la parte de la gestión de la información está la parte de la gestión de los derechos que cada uno tiene sus especificidades digamos digitalización gestión de información gestión de derechos almacenamiento y publicación en línea y después almacenamiento a largo plazo son si creemos de un modo muy sintético diferentes tareas que son las que hacen al archivo digital que son las que hacen a esta idea de poner archivos de acceso abierto disponibles y persistentes este caso de este dispositivo que están viendo es un ejemplo de un ensayo de esta creatividad puesta al servicio de los procesos técnicos de las instituciones y de custodia después la experiencia nos permitió seguir avanzando y en este caso experimentar con otro tipo de estativos como ven este más bien cenital que es para materiales planos y que también se pudo usar para digitalizar otra cantidad de cosas esto fue en el archivo del museo debate moderno siempre con esta idea de de ensamblar estas piezas de madera cortadas que en este caso ya no son listones de madera como los ven ahí como los veíamos antes listones de madera cortados en la maderera sino que esto ya involucró la incorporación de otra tecnología que se llama corte láser en este caso que en otros casos es router CNC que uno puede decir que es raro pero las universidades públicas donde se enseñan carreras de diseño y arquitectura hacen uso constante de este tipo de herramientas y ahora les voy a mostrar otro ejemplo donde eso pasó aquí tenemos un ejemplo las maderas estas se cortan a partir de un plano y después esto se ensambla con diferentes piezas estas son una forma digamos de reconstruir este tipo de estructuras que configuraban a los escanas con las clámparas y con las cámaras y ese diseño nuevo a diferencia del primero de palos tiene otra forma un poco más sólida y más avanzada con la cual también se pudo avanzar concretamente en la digitalización de otro tipo de materiales en varios lugares ahí vemos que hay un software donde se ven las capturas esto fue en Mendoza como que este diseño fue en particular muy productivo porque un poco es el que más maduro tenía pero ¿por qué hablo de este diseño? porque simplemente es un ejemplo como les decía de la combinación de recursos disponibles en internet para replicar esos servicios o esas herramientas que veíamos eran carísimas desde la perspectiva de los presupuestos de los pequeños archivos y este ejemplo que vemos acá también es más reciente desde 2019 es el ensamblaje de un dispositivo que hicimos en la Universidad Nacional de Colombia junto a Biblio Red y el colectivo Chicas a Toda Máctina en cual la propuesta fue también probar dado que yo estaba de visita allí en un evento la posibilidad de ensamblar uno de estos diseños en otro país y naturalmente lo terminamos cortando las piezas en un lugar que ofrecía corte láser alrededor del campus de la Universidad Nacional en Bogotá entonces empezamos a ver bueno claro ¿por qué estaba este espacio de corte láser allí? y porque naturalmente los estudiaban arquitectura y diseño irían a cortar sus maquetas y sus prototipos allí y esto es simplemente para poner en perspectiva la idea de que hay tecnologías que se pueden emplear localmente sin atarse a contratos muchas veces extorsivos con muchos proveedores y que permiten generar soluciones después podemos ver en todo caso cuál es la diferencia de qué cosas nos requieren qué aspecto o sea si podemos ahorrar dinero y ataduras si salimos del camino propietario ¿cuáles son los costos del camino abierto? ahora podemos llegar antes de terminar pero bueno aquí vemos el proceso de ensamblaje de una estructura que después fue pintada y que ahora se está utilizando también para empezar a documentar parte de unos archivos comunitarios que hay en la ciudad este como ven también es un ejemplo una posibilidad un ensayo sigue siendo un prototipo de un estativo cenital y este último sigue siendo un estativo cenital más avanzado en un archivo de una organización que se llama Memoria Abierta en Buenos Aires que como ven ya está pintado y tiene como una estructura tiene una cámara más una cámara reflex pero quiero decir todo este proceso iterativo es simplemente la experimentación con la digitalización desde la perspectiva de usar simplemente herramientas baratas localmente disponibles software libre la idea de que se puede replicar eso y del mismo modo como yo les vengo contando esto existen soluciones para la gestión de información que no sé si se lo han escuchado pero Atom es uno de los es uno de los software difundidos y desarrollados en conjunto con la con el Comité Internacional de Archivos con ICA y es un sistema de gestión de archivos Collective Access es un sistema de gestión de colecciones en general que también sirve para la gestión de archivos y colecciones cada uno tiene sus provechos yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve un Collective Access por dentro este es el Collective Access del Museo de Arte Moderno y yo tengo aquí una cantidad de informaciones pero yo puedo entrar por ejemplo a un registro de una de las obras y me aparecen aquí sus datos no hay una imagen en esta bueno en esta tampoco vamos a buscar algún otro puedo decirle que me muestre las imágenes que tienen los registros que tienen imagen y decirle que me muestre las miniaturas y de repente vemos los registros que ya tienen cargadas sus imágenes y después el sistema tiene cantidad de posibilidades de registros de procesos etcétera en función de las políticas definidas por cada una de las charlas si quieren respecto de cómo implementar o cuáles son las estrategias que debemos implementar para que uno de estos software no funcione correctamente y esto que vemos aquí en esta otra pantalla es el Atom que tiene la particularidad de es un software muy robusto con un muy buen soporte pero tiene la particularidad que está muy orientado a la gestión archivística e incluso en la oferta de opciones de navegación y de usabilidad de cara a los usuarios es muy archivístico entonces yo quiero ver documentos pero no puedo ver documentos tengo que entrar a ver una descripción archivística entonces si yo entiendo lo que es una descripción archivística después puedo llegar a un camino en el cual de repente aparezcan algunos documentos que ya fueron digitalizados con una de esas máquinas que yo les mostré y que fueron finalmente cargados en este sitio todo este camino que les acabo de hacer tiene la particularidad de bueno de que justamente lo pudimos hacer haciendo uso de herramientas haciendo uso de herramientas como les mostraba recién de software libre es decir que no tienen licencias que no hay que pagar sino simplemente hay que descargarlas y poder utilizarlas eso nos va a traer al último punto antes de cerrar ya la charla porque claro uno puede decir en gran medida cuando yo contrato un servicio privativo estoy también contratando el conocimiento y la capacidad de gestión pero muchas veces no todas las organizaciones pueden ir por ese camino entonces la idea de poder desarrollar capacidades locales es el camino a avanzar esto no quiere decir que simplemente uno vaya y descargue el software libre o se descargue los planos del aparato y lo puedan ensamblar así nomás hay otro tipo de capacidades que hay que desarrollar y hay muchas formas de desarrollarlas hay muchas formas de llegar a la situación de poder hacer uso productivo y útil de la tecnología abierta y a eso vamos a llegar bueno y este último punto es el T-Commerce lo podemos dejar entonces estos son los logos del acceso abierto y el open source no vienen al caso pero básicamente justamente de lo que se trata es de hacer uso de herramientas de tecnologías y de conocimientos que están libres bajo estos paradigmas que son de alguna manera solidarios con las misiones de las instituciones de custodia pero a lo que voy entonces habiendo analizado estos dos casos de las herramientas de publicación en línea como Atom y Collective y de este tipo de escáner que fabricamos con Bibliohack es verdad que ese abordaje reduce los costos y asegura una capacidad de mantenimiento mayor pero hay que entender también de qué se trata hacer uso de esas herramientas porque no existen las soluciones preempaquetadas como decíamos la ilusión del tecno-solucionismo es que hay una herramienta para todo uno la puede comprar y lo resuelve no es así mucho menos para un área como la tecnología digamos de gestión patrimonial en la cual son pocas las organizaciones que disponen de los fondos para avanzar de modo sostenido con esas soluciones privativas de ahí aparecen justamente las condiciones en las cuales podemos explotar de un modo interesante los recursos abiertos y este esquema que es el esquema de la Digital Public Library of America la Biblioteca de Estado Pública de Gira de Estados Unidos tiene dos niveles digamos de organización que son muy interesantes para pensar en clave de colaboración interinstitucional la posibilidad de justamente asegurar la implementación de estas herramientas porque el círculo central que estamos viendo aquí es el agregador por ejemplo podría ser mexicana o memórica en el caso de México las organizaciones que están en rojo que en las flechitas grises que vemos ahí de alguna manera implica la información que están ofreciendo al agregador central las organizaciones que están en rojo dicen que son los nodos de servicio ¿qué es un nodo de servicio? son las organizaciones que tienen un poco más de espalda un poco más de cintura para ofrecer uno o más de varias de las tareas que estuvimos viendo recién por ejemplo hay organizaciones que tienen dispositivos de digitalización o que pueden desarrollar dispositivos de digitalización como el que veíamos recién de BiblioHack y que por una cuestión de gestión podrían facilitar la digitalización de organizaciones más pequeñas como las que vemos aquí las grises serían que por diferentes razones o por decisiones de política no van a desarrollar su propio laboratorio de digitalización y lo mismo podría pasar con el alojamiento de la información quizás sí quieren tener su propio catálogo pero no van a poder tener sus servidores o quizás ni siquiera quieren tener su propio catálogo y pueden hacer que su información esté como una colección custodiada digitalmente dentro de la universidad regional ese tipo de esquemas son los que hay que diseñar para asegurar una distribución productiva digamos de esta tecnología en el tejido preexistente de las redes de archivos bibliotecas y museos porque lo interesante que tienen estas organizaciones es que ya históricamente se han organizado en forma de redes entonces lo que hay que hacer es encontrar nuevas formas a través de estos acuerdos de uso tecnológico y de transferencia para que la información de alguna manera pueda alcanzar este estatus de apertura y de flujo hacia arriba pero ahora para cerrar con esta visión respecto de de las formas de explotar positivamente la tecnología abierta que les estuve mostrando hay tres niveles a mi entender en los que hay que en los que hay que atacar un problema de estas características el primer nivel que dice acá las herramientas la infraestructura la tecnología es el que estuvimos analizando pero claro tiene esta cuestión de que no todos lo pueden adquirir igualmente porque uno tiene que tener o al nerd local o al diseñador o al administrador de sistemas el segundo nivel justamente aparecen las capacidades los recursos humanos y las personas armar capacitaciones transversales tener políticas de gestión de información políticas de gestión de derechos definidas ya probablemente no a nivel de cada organización sino a nivel de las direcciones a nivel de las secretarías y ministerios establecer este tipo de insumos que faciliten el trabajo de diseño de esquemas de metadatos y en tercer nivel hay cosas que ya son como realmente que escapan a los custodios individuales que son la existencia de políticas públicas directamente orientadas al sector es básicamente políticas públicas que impactan los dos niveles anteriores las leyes si bien se pueden impulsar sus reformas de modo individual necesitan un movimiento que interactúe activamente con los legisladores la gente en México los grupos de red y Creative Commons México y Wikipedia México son muy activos en toda la tarea de lo que se llama la reforma de copyright y del mismo modo la cooperación internacional muchas veces asiste en el intercambio de estas cuestiones pero cuáles son finalmente de modo resumido y ya para cerrar la charla los temas concretos en los que de alguna manera hay que desplegar estos tres niveles son a decir verdad las tareas que veníamos viendo al comienzo y que son las que así sin colores y sin ninguna clase de mistificación resumen el proceso de apertura desarrollo de herramientas y tecnologías es es lo que les mostré que hacemos con BibloHack para ofrecer alternativas a las cosas comerciales este tipo de desarrollos se pueden y se deben encarar a través de proyectos vinculados a asociaciones a organizaciones que no persiguen fines de lucro como universidades museos gobiernos que puedan contribuir al desarrollo del open source con finalidad pública capacitaciones es lo mismo hay que poder armar programas de formación que se impulsen de modo centralizado para diferentes organizaciones que después puedan replicar esos conocimientos y que sean conocimientos acordes al tipo de herramientas y al tipo de gestiones que hay que llevar adelante que son finalmente como decía la necesidad de generar imágenes para la digitalización y datos para los registros en línea esos registros en línea naturalmente van a terminar integrados en plataformas que muchas veces van a necesitar como dice acá refinamiento normalización adecuación estándares enriquecimiento esos procesos las entidades que están digamos de una manera más fortalecidas que pueden ser un nodo intermedio o un nodo superior de estas redes de colaboración son las que van a poder asistir en esos procesos del mismo modo digitalización almacenamiento a largo plazo de objetos digitales como son tareas de alta demanda tecnológica porque uno necesita cámaras servidores y administración de esos servidores eso es clave son otra de las tareas que de alguna manera hay que poder encarar de esta forma distribuida y bueno servicios de alojamiento web y administración de servidores suele ser el cuello de botella de gran cantidad de tareas porque incluso quienes se han dado maña para usar teléfonos celulares etcétera se traban cuando es necesario conseguir un dominio web alojar el app aunque finalmente alguien les configuró en un dominio y en un servidor que dure etcétera es como que hay que poder suavizar esos procesos para que a través de la colaboración interinstitucional se hagan más fáciles y de ese modo se haga más probable la publicación de información de estas características en línea asesoramiento legal en cuestiones de propiedad intelectual como decíamos muchas veces uno simplemente no publica o no avanza con los procesos de digitalización porque no sabe si eso es legal y poder saber que es legal y especialmente poder saber lo que no es legal va a tener dos efectos y es necesario también sostenerlo como una política activa de publicar las cosas que sí se puede y con las que no se puede empezar a generar consensos en torno a si es justo que no se pueda porque hay toda una conversación que tiene que ver con las excepciones para bibliotecas archivos y museos que se está dando a nivel global y que es muy importante que esté muy presente en todas las acciones colectivas que de alguna manera involucren a los custodios a los archivistas a los bibliotecarios a los trabajadores del museo y por último ninguna de estas acciones de creación de archivos digitales tiene sentido si esas cosas después no llegan al público o sea que naturalmente una de las funciones de este tipo de redes de este tipo de acuerdos de este tipo de alianzas para enfrentar la transformación digital tiene que ser dar a conocer lo que se está haciendo dar a conocer no solo la información sino también dar a conocer el trabajo y los procesos y las especialidades de las personas que integran estas organizaciones y que trabajan muchas veces tan ocultos como los mismos materiales que se trata de llevar a la luz dicho esto muchas gracias Matías pues sin duda pues es un conjunto de temas que tenemos que tener en cuenta para poder empezar a pensar en cómo implementar las tecnologías de la información en los archivos históricos y nada más bueno tenemos algunos comentarios en la transmisión de YouTube María de Los Ángeles Garza nos dice buenos días los archivos del primer testimonio memoria del paso del hombre por la tierra y Ángeles Soto nos dice los avances tecnológicos en el ámbito cultural son muy importantes conocerlos hoy en día gracias por compartir y yo creo yo tendría algunos temas que quisiera que ahondáramos un poco pero primero voy a ver si acá en el auditorio tenemos alguna pregunta o comentario para nuestro ponente bueno en lo que se animan yo pondría en la mesa un tema que me parece de suma importancia que creo que desde hace más de una década se ha estado hablando pero que todavía no estamos en tiempo de dejar de hablar de él que es el de digitalizar por digitalizar ¿no? es decir debido a la situación a la alta rotación de personal en nuestros archivos históricos creo que es un tema que tenemos que tratar bueno en nuestros archivos en general creo que es un tema que tenemos que tratar constantemente para hacer conciencia de qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de volcarnos a una digitalización ¿por qué? porque sabemos que existen muchas empresas con una visión específica de la digitalización que tiene que ver con volumen más que con calidad o con algunos otros aspectos que son útiles y vemos ejemplos no sólo en México en toda Latinoamérica de proyectos costosísimos que se volcaron a la digitalización masiva de documentos pero que hoy por ejemplo ya están sólo albergados en una computadora de ese espacio donde sólo se accede desde ahí y no hay una comunicación con el mundo de todos esos documentos en el mejor de los casos se puede acceder ahí en otros casos ya ni siquiera ahí es decir se quedó digitalizado y se quedó ahí guardado y ya el software ya no está digamos ya es obsoleto o la propia computadora etcétera entonces creo que es un tema que es bastante delicado porque además estas cosas siguen sucediendo a pesar de que han pasado muchos años de estas experiencias pero siguen sucediendo y sigue habiendo propuestas de empresas o de iniciativas que llegan como a ofrecer la solución para la digitalización a las instituciones cuando no hay una reflexión anterior a por qué digitalizar para qué digitalizar y cómo digitalizar qué piensas al respecto y estoy completamente de acuerdo con que el tema sigue sucediendo si puedo hablar en positivo de que creo que hay cada vez más actividades como esta que ustedes han organizado para generar una corriente de opinión cada vez más fuerte respecto a la necesidad de decidir con criterios informados desde la archivística la bibliotecología y la museología las decisiones tecnológicas que esto naturalmente hace hincapié en el aspecto de la decisión quién decide contratar o no lo que nos trae a otro tema que es bueno finalmente quiénes son las máximas autoridades en torno a temas de gestión de patrimonio a lo largo de Latinoamérica constantemente aparece el conflicto de que ponen muchas veces a bibliotecarios no ponen bibliotecarios al frente de bibliotecas entonces es una discusión que también la IFLA la ICA y el ICOM han planteado enormemente y que naturalmente hay que empezar como eso es un tema ya de cuestiones de organización profesional hay que pedir cada vez más que los espacios de toma de decisiones sobre bibliotecas archivos y museos estén ocupados por profesionales de las áreas dicho esto en los casos en los que hay impera una visión profesional del asunto en las organizaciones naturalmente existe el proceso de selección y los procesos de selección son lo más importante antes de diseñar cualquier estrategia de digitalización los procesos de selección nos van a decir qué cosas son demasiado frágiles para manipular de ese modo y necesitan antes ser estabilizadas qué cosas ya existen en otros lugares y por ende no hay que capturar qué cosas nos obligarían a tener más de un dispositivo entonces tampoco hay que ir por ese lado porque también hay otras cosas que pueden pasar es que cuando hay una única forma que es lo que suelen ofrecer las empresas un único dispositivo que tienen meten todos los papeles en el mismo lugar salen las cosas con formatos que muchas veces no sirven entonces fíjense que la selección en el proceso de incluir y excluir en el plan de digitalización diferentes objetos del acervo ya están delimitando un poco una idea de aquello que vamos a digitalizar y cómo queremos que resulte porque no toda digitalización es igual hay decisiones críticas hay juicios que hay que hacer y esos juicios hay que hacerlos del mismo modo que un editor decide sacar un nuevo libro hay formatos y hay formas de presentación y especialmente hay aspectos del objeto físico que queremos preservar en el objeto digital y a veces hay aspectos que no el caso típico de archivo histórico es una discusión que para mí es bastante tonta pero vamos a representar el tono amarillento del papel en la copia que hagamos o no a quién informa eso qué esa información qué valor tiene esa reflexión que es puramente custodial es la que tiene que estar antes de la elección tecnológica y especialmente antes de la contratación de servicios y yo creo que eso simplemente se va a lograr a medida que se siga promoviendo la jerarquización de los profesionales de la custodia que es algo que tiene que suceder y que necesita discusiones a nivel de asociaciones profesionales y de referentes pero más que nada para que quede claro que especialmente con cada año que pasa es más importante que estas cosas se hagan bien porque cada vez hay más información producida por cada vez más dispositivos y es natural que eso genere un montón de problemas si eso no se está administrando correctamente Tocas un punto primordial que es el de pues la toma de decisiones que finalmente si bien podría parecer que el trabajo técnico reside en un grupo o en una persona antes de eso hay un montón de discusiones que deben darse en el seno de la institución para poder llevar a cabo un buen plan de digitalización y aquí yo preguntaría porque parece ser o a veces vemos desde nuestros propios espacios archivísticos que nos faltaría mucho que hacer antes de llegar a pensar en la digitalización o antes de llegar a pensar en poder poner en marcha un plan como este del que hemos hablado pero también a la vez sigue pasando el tiempo y no lo hacemos yo creo que antes lo veíamos como cuando ya tengamos acá planchada la ropa ya después digitalizamos y no sé si sea todavía momento de esperar o si es algo que debe pensarse ya a la par de todo lo demás porque el mundo sigue avanzando las plataformas la información la interconexión y eso sigue un poco esperando en nuestras instituciones sobre todo en las pequeñas pero que además resguardan documentación muy valiosa como pasa en nuestro estado que tenemos joyas memoria muy importante en cada uno de nuestros archivos históricos de los diferentes municipios información que la gente del mundo estaría feliz de estar viendo pero que no hemos llegado al punto de la digitalización porque pensamos que hay una lista grande dependientes antes de llegar a un plan de digitalización cómo poder hacer cómo sopesar cómo pensar en que podamos hacer convivir estas dos rutas sí bueno sí es un tema que aquí me he encontrado muchas veces gente que dice no se puede digitalizar el caos cosas así me parece una visión me parece como una formulación que no quiero ser grosero pero voy a ser un poco grosero me parece una formulación que emana de la ortodoxia archivística preinformática y esto quiere decir que sí es verdad es como si uno dijera no si no terminamos de aplicar la norma ISAT-G y la descripción multinivel a todo todo el acervo antes no vamos a sacar una sola foto de los documentos y eso tiene dos problemas uno que piensa que la norma ISAT-G no fue discutida ni reformulada desde la aparición y la proliferación de las computadoras y dos a raíz de lo primero que tampoco está pensando en cómo es físicamente el proceso de gestión tradicional con la descripción multinivel y la aplicación de las normas porque perfectamente podrían hacerse fotos en el momento de manipulación física de los documentos y continuar la descripción desde una computadora fuera del edificio como que hay muchas formas de vincular ambos procesos de modos que de hecho optimicen la tarea de la descripción y el otro punto es el siguiente no existe llegar a describir todo todos los procesos son selecciones parciales entonces ahí uno tiene que estar meditando el asunto no desde una especie de maximalismo de quien describe las piezas sino desde la misión de dar acceso a la información que tiene el archivo entonces cuando uno porque el punto viene por este lado ¿no? es como cómo incorporar las tareas de digitalización de un modo ordinario a la organización y no como una cosa extraordinaria para un proyecto puntual porque todos a uno puede pensar bueno quizás cada vez que se saca un documento de su carpeta se lo somete a una serie de tareas naturalmente que van a involucrar la estabilización primaria la limpieza la descripción si no está descrito pero claro esto tiene que ver con otra discusión que viene a raíz de las discusiones sobre poscustodialismo que pueden venir en otro tema que es que en el mundo digital uno no digitaliza agregados abstractos como series y fondos se digitalizan papeles sueltos que no son los que suelen estar descritos entonces ahí vemos que hay una colisión directa yo no puedo digitalizar el fondo porque el fondo no pasa por el frente de la cámara pasa por el frente de la cámara la unidad documental simple el ítem el papel suelto ¿y qué hago? ¿le pongo nada más que pertenece a un fondo? ¿o hasta qué nivel lo describo? entonces ahí empezamos a ver que naturalmente es como uno puede avanzar en la descripción completa de las unidades de nivel superior pero la digitalización sucede siempre en las unidades de nivel inferior y hay una cantidad de papers que discuten esto y que justamente empiezan a formular nuevas maneras y los planteos de ICA incluso en el RIC en el Récords en Context registros en Contexto que es el nuevo estándar que está formulado también hacen caso de esto entonces es como que hay una actualización ya disponible para pensar la mejor forma de avanzar con el registro de la documentación histórica que incorpora la digitalización como un componente fundamental o sea que yo creo que de lo que se trata es de animarse a hacer esos saltos esos saltos digamos y aprender las cosas nuevas que hay disponibles y creo que es digo un punto muy importante el que dices no verlo como algo extraordinario sino algo como como que ya debemos incorporarlo al flujo de trabajo que venimos haciendo con otros procesos y al respecto nos preguntan nos preguntan en YouTube el parque de Changeul ¿se podría hablar de un plan básico de digitalización para los archivos municipales considerando que cada archivo tiene sus necesidades propias? Sí porque ninguna de esas necesidades es singular si uno agarrara a todos los archivos municipales y hiciéramos una lista de sus necesidades vamos a encontrar que algunos tienen esta y otros tienen la otra y algunos probablemente tengan una que otros no tienen pero la gran mayoría se van a poder alinear y de hecho lo mejor que podría pasar es que una vez que esas necesidades se hacen visibles empieza un proceso entre todos los archivistas de construir a través de una bueno un proceso coordinado a construir la visión de cómo habría que resolver esas cuestiones después aparecen otros temas políticos de bueno de dónde surgen los presupuestos quién va a conducir esas cosas pero eso es inevitable en el trabajo en el Estado lo importante es generar consensos y los consensos se van a generar cuando quienes estén enfrentados a este tipo de situaciones a estas necesidades concretas de la gestión puedan empezar a ponerse de acuerdo acerca de cuáles hay que resolver y de qué manera y probablemente va a aparecer una que va a ser prioritaria obviamente y otras que no entonces probablemente haya líneas que tengan que ver con resolver la conectividad de algunos archivos y otros que ya tengan un avance en un Excel o en un Access y entonces el problema dice bueno cómo volcamos todo esto ahí pero hasta que no se sepa concretamente la necesidad de capacitación la necesidad de asistencia técnica la necesidad de herramientas y la necesidad de tareas de cada uno de los lugares el plan es como es una ficción entonces naturalmente hay que relevar y con el relevamiento empezar a ver dónde están las posibles líneas de acción que van a ser productivas productivas en el sentido de que con un esfuerzo se puede resolver una situación que afecta a muchas organizaciones en vez de que una organización resuelva solamente su problema y los casos son estos que yo había numerado al final de la charla cuestiones de alojamiento cuestiones de migración de datos etcétera La propia tecnología para la digitalización como lo vimos poder tener un escáner para un grupo de archivos en lugar de para uno solo por ejemplo Bueno tenemos otra pregunta Tania Carmona nos dice si podrías ahondar en el ingreso de los documentos al sistema de gestión documental el ingreso de los documentos al sistema bueno cuando decimos el ingreso de los documentos hay dos aspectos en el sistema de gestión puede ser los metadatos de descripción del documento o el archivo digital el objeto digital y en general las formas de ingreso son dos la manual donde se abre un formulario y el operario ingresa la información y carga el archivo previamente digitalizado o los procesos de importación en los cuales se utilizan diferentes aplicaciones informáticas para ingresar en masa todos esos registros la posibilidad de hacer esas importaciones depende básicamente de la condición en la que se encuentran previamente los archivos y las imágenes entonces gran parte del trabajo de implementación de estos sistemas gran parte de implementación de esos sistemas parte de la base de que si ya estamos de acuerdo con el esquema de metadatos que vamos a usar bueno lo que hay que hacer ahora es preparar la información refinarla y depurarla para que pueda ser ingresada al sistema de forma masiva y en general eso se hace en una planilla de Excel y después lo más importante esto si ya quieren empezar a hacerlo es que si hay imágenes de los documentos y los documentos tienen un identificador único lo ideal es que la imagen esté nombrada como el identificador único para poder vincularla fácilmente al registro digital que después se va a generar pero resumiendo sí hay una forma manual de ingreso de los documentos y hay una forma masiva que es cuando ya hay registros informatizados y queremos importarlos al nuevo sistema muchas gracias no sé si alguien tenga acá alguna pregunta o comentario es la primera actividad entonces todavía están tímidos pero bueno si tenemos una buenas tardes contribuyendo un poco al comentario primero que hizo Trini acerca de el surgimiento de empresas que promueven y ofrecen la venta de sus productos en México tenemos un gran problema con ese punto no sé en el caso de Argentina actualmente en México tenemos ya una ley general de archivos recientemente en el Estado tenemos una ley también de archivos para el Estado que nos hablan de la obligatoriedad de digitalizar nuestros documentos de archivo pero realmente nosotros nos hemos encontrado o más bien detectamos una serie de problemas que algunos ya se han mencionado pero creo que el principal problema que tenemos en los al menos en los archivos municipales es la falta de planeación primero después la falta de organización de esos archivos históricos de una manera adecuada basada en los principios universales de organización y clasificación y la otra que usted maestro Butelman mencionaba y que creo que es súper importante la aplicación de la norma de descripción archivística porque también como decía Trini encontramos que estas empresas entran a hacer trabajos de digitalización y es únicamente tomar imágenes y al final decir tenemos tantos millones de imágenes pero después tenemos también el problema de que no podemos acceder a esas imágenes porque no hay descripción no podemos ubicar esos documentos entonces sí es un problema bastante serio y también tenemos aquí mismo en México por ejemplo por parte del archivo general de la nación un documento que se llama recomendaciones para la implementación de proyectos de digitalización que es algo que deberíamos estar atendiendo como un elemento de apoyo para poder nosotros entrar a este punto de la digitalización también por ejemplo estas leyes de las que hablé anteriormente las leyes generales de archivos nos hablan de la obligatoriedad también de realizar un proyecto se llama plan de desarrollo archivístico en ese plan de desarrollo plan anual de desarrollo archivístico en ese plan anual de desarrollo archivístico deberá estar integrado este aspecto también de la digitalización o sea no se trata pues únicamente de decir voy a digitalizar y y lo hago porque entonces vamos a tener muchos muchos problemas y como decía la licenciada Trini el costo es enorme además estas empresas controlan un determinado tiempo los programas o sea ofrecen sus paquetes ellos mismos los los controlan hacen hacen en su contrato no sé tres cuatro años de capacitación y de actualización de equipos por ejemplo pero si una institución en un determinado momento quiere cortar ese contrato entonces la empresa se lleva la información y nos deja sin nada entonces también eso es un grave problema y a raíz de estas normas y por esa obligatoriedad de digitalizar documentos pues aquí en México han surgido un montón de empresas por todos lados no sé en el caso de Argentina si ha sucedido lo mismo y si ha sucedido la pregunta sería qué han hecho para controlar esta parte nosotros lo hacemos basándonos en la normatividad aparte perdón también en el en el estado existe una ley de gobierno digital que también nos habla no solamente del aspecto de digitalización de documentos sino de cómo vamos a trabajar con actualmente con los documentos digitales o con los documentos electrónicos gracias ¿Quieres comentar algo Matías sobre lo que no es bueno aquí en Argentina no hay estrictamente una ley de archivos si hay resoluciones en torno al expediente electrónico que han sido ya discutidas por diferentes grupos vinculados al archivo general de la nación y la asociación de archivistas en la función pública pero naturalmente no hay distinciones que se hayan establecido a nivel gubernamental entre los archivos administrativos y los archivos históricos y creo que es ahí donde está la clave para al menos desvincular estos temas porque el aspecto de los archivos administrativos es como que se homologa mucho al records management norteamericano mientras que la archivística histórica sí tiene este aspecto más a lo francés con el respect de funds entonces la lógica de ambos es completamente distinta y naturalmente las empresas parecieran empalmar más con la función de archivos administrativos que es la que se parece a la despapelización de las empresas privadas entonces lo que aquí aquí lo que no han surgido empresas así ya existen empresas que ofrecen estos servicios como digo asociadas a los procesos de digitalización de papelerío administrativo privado que de alguna manera en algunas dependencias públicas terminan siendo contratadas pero no es que hayan llegado hoy a los archivos históricos que tienen por lo pronto su propia lógica de funcionamiento y no han estado expuestos a mi entender a este tipo de tareas en las cuales aparece una empresa con una máquina de estas que digitalizan ha habido contrataciones esporádicas a lo largo de los años con resultados muchas veces venosos y en gran medida lo que se está buscando ahora pero más que nada por el impulso y el entusiasmo de personas que trabajan en esas organizaciones es justamente de a poco ir generando estas políticas internas donde se dé lugar a las consideraciones necesarias obviamente con el conflicto del que hablábamos antes entre cierta ortodoxia preinformática y cierto impulso digitalizador que me parece que igual que es algo sano que haya un conflicto así pero ante la perspectiva de que se desdibujen las especificidades archivísticas ante la demanda de empresas que quieren vender ese servicio sí me parece un problema no tener una política clara me excede hoy en día hablar con aspectos más concretos de la situación a nivel nacional del Estado Nacional en Argentina yo sí sé que hay se ha implementado por ejemplo un ATOM en el Archivo General de la Nación para fondos históricos sé que en el Archivo Municipal de la Ciudad hay un proceso de digitalización en Ciernes que por suerte yo estoy ahí consultando y en paralelo hay una dirección de digitalización pero que es del Estado de la Ciudad de Buenos Aires administrativa a donde van a parar todos los papeles de hasta tres o cuatro décadas creo naturalmente existiendo estas dos estancias el Archivo Histórico Municipal y la gestión administrativa de expedientes en papel hay un proceso en el cual se mandan los expedientes más recientes al Archivo Histórico Municipal lo que hará falta en este caso en un esquema como este es reforzar los procesos de selección para que sea claro que se va a preservar y que no es finalmente lo más difícil de llevar adelante es un par de años a raíz de la implementación de cuestiones del GDE que es el sector digital de expedientes hubo una noticia que circuló en Argentina donde se iban a descartar cantidad de archivos judiciales y demás y una asociación de historiadores puso el grito en el cielo y se generó una polémica pública para frenar de alguna manera esa decisión administrativa y a raíz de eso surgieron diferentes iniciativas que no sé con qué nivel de éxito buscan generar este espacio digamos de sensatez en torno al manejo de los documentos veremos qué pasa muchas gracias ¿alguien tiene algún comentario? allá tenemos otro yo tengo una cuestión que surge con estos comentarios dado el caso de que tengamos un documento excesivamente consultado en la parte de archivo activo y tengamos un documento en el archivo histórico con un gran peso histórico que bueno la mayoría de los documentos históricos en México pues están en bueno en archivos municipales están en una situación de deterioro muy notable o muy grande o varios están en riesgo entonces ¿a qué documento se le daría prioridad para la digitalización a un archivo muy consultado o un archivo histórico de gran peso? Bueno yo no puedo responder esa pregunta porque no es una decisión que uno pueda decir se estudia y se resuelve es una decisión ejecutiva y con lo que tiene que ver es finalmente con aquello que quien esté a cargo juzgue prioritario y ahí es parte digamos del funcionamiento jerárquico de las organizaciones que la definición digamos de las prioridades es un tema propio de quienes tienen el poder de decisión obviamente hay razones que se pueden aducir para una cosa o la otra pero eso define en gran medida el perfil de los archivos que no están diferenciados yo no ahí ya me excede también porque no he dedicado mucho tiempo a analizar la cuestión de cómo se diferencian específicamente los archivos de cómo se hace el proceso de separación de un archivo histórico de un archivo administrativo vigente pero entiendo que son este tipo de discusiones de aquí a dar prioridad aparecen mucho cuando hay dos focos de documentación con finalidades distintas pero sí reitero es una el tema de la prioridad es algo es parte de la política de gestión son aspectos más arbitrarios que vienen de parte de quien esté apuntado para gestionar ese archivo gracias tenemos acá otra participación bueno mi participación es por la pregunta en el archivo histórico yo tengo documentación que no es muy legible en realidad está en letra manuscrita a mí me pararon me autorizaron la digitalización pero de hecho la empresa que lo estaba desarrollando me dijo que no iba a funcionar y desafortunadamente pues también referente por la pandemia hubo también un recorte en el presupuesto y últimamente pues ahora sí que se quedó en stand-by y de hecho tenemos problemas porque sí nuestro archivo histórico sufrió un daño en una estructura por parte del temblor en el 2017 y actualmente ahorita tenemos un desorden porque desaditamos un tercer piso y está en proceso de demolición entonces sí ahorita yo estoy en Conquitlán México pero sí no son elegibles los documentos gracias respecto de los documentos manuscritos si se puede hacer una fotografía adecuada de esos documentos y dejar ese texto así manuscrito como viene para quien tenga que consultarlo en una pantalla después existen dos técnicas de transcripción digital hay una serie de algoritmos que yo no manejo muy bien que no conozco que son los que automáticamente pueden reconocer las regularidades de una particular letra manuscrita y hacer un reconocimiento de ese texto como el OCR hace con la letra tipografía y después existen las herramientas de transcripción manual y colaborativa como un proyecto que se llama Transcribus que se utiliza mucho en investigaciones históricas ahí es interesante cuando hay materiales manuscritos buscar a ver si no existen por ejemplo en la Asociación de Humanidades Digitales de México o en alguno de los proyectos de Humanidades Digitales en las universidades investigadores que ya hayan hecho uso de esas herramientas para consultarles y incluso encontrar formas de intercambio de conocimientos que faciliten la puesta en acceso de esos materiales muchas gracias tenemos otra participación Albino Caballero de la Coordinación de Archivos yo visualizo un problema un problema de lenguaje informático los archivistas desconocen que es un metadato que es un documento electrónico que es una imagen digital entonces pues hace falta capacitación y respecto a lo que decía de paleografía en Facebook hay grupos ya conformados de paleografía y ahí suben sus documentos y piden ayuda no entiendo a ese texto sería una forma de solucionar el problema independientemente del apoyo que damos nosotros como coordinadores para la lectura de sus documentos gracias si respecto a la capacitación desde ya hay que entender también que las transformaciones digitales son muy rápidas y las diferentes personas van sobreviviendo esas transformaciones como pueden desde una perspectiva de gestión hay que considerar dos cosas creo yo una la capacitación la capacitación para quienes estén motivados y bien dispuestos a incorporar esos conceptos y también bueno la administración de responsabilidades por ejemplo para nuevas generaciones de archivistas que ya que vengan con una familiaridad con internet y lo digital que muchas veces asegura una rápida adopción de estos nuevos lenguajes y estas nuevas concepciones de la gestión de información sí y respecto de la paleografía y los grupos de Facebook por un lado sí entiendo que como ciudadano particular se pueda hacer uso de esas herramientas pero a mí me genera un poco de conflicto la utilización de esos recursos en una plataforma privada como Facebook para tareas propias de una institución pública y más aún si eso implica compartir el documento en nuestros espacios siento que siento que habría que siento que no siento que puede haber un conflicto un conflicto de custodia se puede poner en un grupo de Facebook que es el material o en realidad ese material debería salir únicamente si está en acceso abierto por la plataforma primero del archivo o de organizaciones con las que se tenga un convenio lo que no quita que muchos de estos grupos obviamente sean muy útiles pero claro que para un investigador puede ser un tema distinto que para un que para un un archivista que tiene responsabilidades institucionales con el acceso al documento muchas gracias bueno otro comentario Nathalie Sánchez nos dice urge un programa de digitalización de archivos municipales del Estado de México dadas las circunstancias sanitarias y por la conservación de documentos antiguos que ya pues es un tema que hemos aquí tratado y que sigue siendo una asignatura pendiente y bueno yo si ya no hay más comentarios por acá preguntas acá tenemos otra estaban tímidos ya ya se animaron hola buenas tardes lejos de pregunta yo creo que es como un comentario ya todos básicamente en el país sabemos qué es lo que le está doliendo no prácticamente a cada archivo a cada pues yo creo que es hora de poner en marcha unos planes pero realmente planes o proyectos con la gente capacitada para poder llevar a cabo el salvaguarde del patrimonio documental con el que contamos y aparte la difusión pero una difusión realmente grande para que esto puede para que pues lejos de lejos de mostrárselo al mundo yo creo que como país también nos falta mucho conocer a nosotros en Argentina no sé cómo se esté desarrollando desconozco si allá este existan carreras que se que se vinculen a estas áreas específicamente porque muchas de las veces como que se quieren abarcar muchas cosas pero pues realmente como que el tiempo y la capacidad a veces de una persona no da no da para hacer muchas cosas entonces yo creo que el hecho de conformar equipos multidisciplinarios dentro de los archivos para poder realizar estos proyectos es de gran importancia y yo creo que ya debería de se deberían ser temas que ya se deberían estar discutiendo para poder llevar a cabo la la actualización de los archivos y pues más que nada el rescate gracias yo soy aquí en Argentina hay movimientos digamos quienes trabajan en los archivos hay algunos movimientos institucionales redes que se declaran en el CONICET que es como su CONACYT la red de archivos del CONICET hay un sistema nacional de documentación histórica que creo que no está activo a partir de la pandemia y es difícil a veces establecer a nivel nacional en un estado como la Argentina una política que realmente se reunifique hacia los pequeños archivos yo confío más ahí en las capacidades municipales y provinciales de generar no ahí tengo una visión más federalista ¿no? de cómo esperar realmente que haya algún tipo de proceso que integre voluntades a nivel local siento que ahí hay un camino más interesante para hacer esto que venimos discutiendo como establecer líneas de capacitación líneas de fortalecimiento tecnológico con este criterio sustentable no con la idea de o sea realmente lo más algo que me obsesiona a nivel continental ya porque pude ir confirmándolo es los dólares que se gastan en estos servicios con empresas españolas con esos dineros las cosas que se podrían armar con un poco de razonamiento local con los recursos que ya hay con los recursos que ya existen incluso no hace falta que ya de manera argentina digo en México mismo hay gente que puede hacer una cosa y la otra es como siento que hay ahí como una inercia de los modos de gestión pública de ir hacia la solución privada que es más fácil de contratar que es más que finalmente es menos menos riesgosa políticamente para quienes toman esas decisiones que bueno tiene un límite tiene un límite y un poco de lo que se trata al menos nuestro proyecto en BibloHack es encontrar las estrategias para para que ese tipo de recursos se dirijan hacia iniciativas y hacia y hacia soluciones que sean más armoniosas y que sean más productivas en un sentido digamos de cooperación donde la solución que sirvió para uno después sirva para el vecino porque si no estamos siempre como extrayendo fondos públicos hacia empresas que después terminan generando resultados que no les sirven a nadie y la meta de la transformación digital se sigue corriendo hacia adelante Sí, tenemos otra participación Sí, bueno yo también quiero hacer un comentario también uno de los problemas que tenemos en los archivos municipales no creo que nada más en el Estado de México sino que creo que también es a nivel nacional es que todavía no tenemos la conciencia de lo que es un archivo municipal ¿no? Entonces no le damos la importancia o también nuestras autoridades siguen sin tener la conciencia de que el archivo ya no es una bodega ya no es lugar de los castigados ya no es un lugar donde está aún olvidado de todos el archivo creo que ya es una parte fundamental de la administración pública porque nosotros tenemos ahí las memorias de nuestros municipios entonces creo que antes de pensar en una digitalización y tener un archivo mejor lo mejor acomodado es tener la conciencia de lo que de lo que somos ¿sí? ya no es cualquier cosa el archivo es una parte fundamental creo que desde ahí debemos de partir ese es mi comentario muchas gracias Sí muchas gracias y precisamente tengo dos propuestas que para Matías para que nos hable de estos dos temas tanto que ha tratado Iris como el compañero una primero quisiera que en los minutos que nos quedan que ya son muy pocos nos hablaras de la importancia de la integración de la información a las plataformas porque si bien es cierto parece ser que hay a quien le parece suficiente digitalizar y ya y tenerlo ahí para consulta en el espacio pero ¿cómo percibes tú digamos la necesidad o la la oportunidad de que este acervo documental tan importante histórico pueda estar en plataformas como europeana como otros sistemas regionales internacionales desde el punto de vista de que la transformación de los espacios documentales nos lleva que la oportunidad ahora de sobrevivir está ahí no está en el espacio físico no está en la consulta en el mostrador sino también en el que el mundo pueda ver lo que tenemos de particulares como espacios documentales ese sería un tema y el otro tema tendría que ver con lo que acaba de decir el compañero ¿cómo impulsar la reflexión sobre la valoración de los archivos históricos en Latinoamérica que es el problema de fondo de todo esto que hemos discutido hoy porque la situación de nuestros archivos históricos es el reflejo del lugar que les damos como sociedad ¿cómo impulsar esa reflexión para la revalorización y para un tratamiento adecuado? Bueno yo creo que las dos preguntas se relacionan porque la verdad que la segunda tiene algo que ver con una especie de inquietud histórica ¿cómo llegamos a esta situación de postragación? pero siento que la respuesta puede venir por el lado de digamos hacia dónde vamos porque naturalmente la idea de digitalizar documentos y tenerlos en una computadora para que la gente los consulte en sala ya no tiene sentido salvo que sea la única posibilidad legal o sea el horizonte finalmente más prometedor es la posibilidad de exponer en acceso abierto todo lo que se pueda con la respectiva atribución y con todo esto un poco con este esquema de sostenibilidad que digamos federada del que veníamos hablando la posibilidad de integrarse en plataformas porque hay dos niveles uno puede tener los documentos y la información en un Excel y en un archivo en una carpeta en la computadora puede tener su propio catálogo digital ese es un punto y a su vez esa información puede estar integrada en una plataforma agregadora como mexicana como memórica que si están bien gestionadas deberían contribuir justamente a amplificar la audiencia de esos materiales porque claro el valor que tienen estas plataformas es que por el impulso con el que nacen por la centralidad que tienen en el tejido institucional en general nacen en ciudades grandes y capitales entonces es como esta cosa de centralidad política que siempre muchas veces se da en los tejidos estatales bueno ya está está en el centro del esceno nadie va a sacar una mayor salvo que aparezca no sé algún millonario que quiera hacer la suya para competirle a la pública cosas que puede pasar pero el punto es si esas son las más grandes naturalmente la cuestión tendría que confluir hacia utilizarlas como una pasarela como una vidriera de todas las más pequeñas que salvo que hagan un esfuerzo muy grande como decíamos recién salvo que quieran por sí mismas valerse para alcanzar ese nivel de audiencia la audiencia siempre va a estar concentrada en el agregador y cuantos más contribuyan con el agregador más audiencia va a tener el agregador o sea que más nuevos públicos más nuevas personas van a viajar a cada uno de los contribuyentes de información y esa idea es la que de alguna manera inspiró por ejemplo la experiencia de la Digital Public Library of America y de otros agregadores que también se han dado a nivel estatal y no a nivel federal como esa que tiene esta cosa de todos los Estados Unidos pero por ejemplo está el el archivo digital de Connecticut que también trabaja agregando las colecciones de ese estado y es muy útil porque tienen toda esta función de acompañamiento de preparar a las organizaciones para mostrar las cosas y ese espacio funciona como una custodia también de la identidad y de la existencia ante el público de estas organizaciones que de otro modo pasarían al olvido y el olvido es el preludio del cierre y del desfinanciamiento así que hay que tener presente que de alguna manera hay una respuesta a la postergación en esta idea de hacer accesibles digitalmente de modo federado los materiales tiene sus complicaciones sí pero la aventura de hacer eso posible si es conducida con este criterio digamos de acercar a las organizaciones a un proceso compartido como fue en Estados Unidos que por eso me es bastante sorprendente como lo han hecho yo siento que es la forma positiva es la forma que va a es como que hay algo que acompaña la visualización de las colecciones digitales que es la visualización de los custodios porque después hay un segundo paso que es el proceso digital no solo permite transmitir a una plataforma como esta la información sino que da la capacidad de dejar de ser un espacio de oferta de información para el público y pasar a ser un espacio de recepción de lo que el público custodia por su cuenta y esta es la prueba definitiva de que algo cambió cuando el archivo que ya desarrolla sus capacidades digitales puede también empezar a convertirse en el nodo que moviliza la archivística comunitaria la archivística doméstica entonces las familias empiezan a a desempolvar las cartas los recortes antiguos las filmaciones hechas en Super 8 o en VHS a esta altura del partido los diarios las fotos históricas esos son proyectos que se han hecho en muchos casos y el archivo municipal tiene ahí una ventaja que no tiene ninguna de las plataformas que es que está en el lugar pero claro hay que cambiar la visión y dejar de ser solamente el custodio que ofrece el papel para ser el animador que de alguna manera atrae a la comunidad para que descubran en sus papeles en sus fotografías en sus archivos personales esta especie de magia del patrimonio que muchas veces tienen los papeles que están en los depósitos y que además si lo vemos desde este proceso técnico no implica mucho más o sea si lo hacemos bien desde el principio ese es solo un paso final muy sencillo cuando todo está organizado adecuado con metadatos etcétera eso ya es un paso prácticamente pues nada complicado si todo se tiene con las políticas adecuadas etcétera es nada más un mero trámite en algunos momentos y creo que es importante pensar o sea cuando pensamos en un proyecto de digitalización pensar que llegue hasta allá no que se quede para nosotros sino tener en la visión del horizonte de donde queremos que llegue nuestro proyecto y la integración a las plataformas y del segundo punto que nos vas a decir Matías bueno el segundo punto tiene algo que ver con esto de en nuestra proyección así en nuestro imaginario de lo que podría ser un futuro próximo de transformación digital está esta idea del del archivo como el lugar de celebración de la memoria local ¿no? y y pienso bueno que quizás en algo en no sé si en todos nuestros países la deriva habrá sido la misma para para los archivos pero si todos coincidimos en Colombia en Chile en Ecuador en Perú en México y demás que sí que bueno nos encontramos en las charlas como estas y siempre está este lamento ¿no? de postergación y de y de fragilidad y de precariedad muchas veces y nos decimos bueno ¿cómo hemos llegado a esto? ¿por qué existe el archivo pero por qué existe de esta manera? y yo me imagino que con lo poco que sé de historia latinoamericana que debe haber habido bueno naturalmente un impulso el archivo debe haber representado algo en los principios del siglo XX como espacio de información y demás que naturalmente tuvo un impulso y habría que rastrear de cuándo son estas redes de cuándo son esos archivos porque yo creo que había una época en que las élites digamos tenían el archivo con un lugar distinto al que hoy lo tienen hay un historiador de las ciencias de la información que se llama W. Rayward que es un biógrafo de Paul Othlet que es este teórico de la documentación y que justamente tenía una visión de la información como objeto social y como una visión del intercambio internacional basado en información como producto social como insumo de la industria de las telecomunicaciones que es la visión que aparece después de la segunda guerra mundial y este Rayward hace esa historialización para mostrar cómo información pasó de ser un concepto del discurso democrático y de la política a ser un discurso de la industria de las telecomunicaciones y hay algo de eso creo hay algo de eso en cómo una función que de alguna manera estaba asegurada porque las universidades funcionaban de cierta manera porque los diarios funcionaban de cierta manera incluso porque los canales de televisión y de radio y la misma administración pública funcionaba de una manera a partir de cierto tiempo eso empezó a cambiar y bueno y es un poco es esa la deriva que creo que en la conciencia profesional de los archivos nos trae hasta este punto en el cual nos estamos preguntando cómo llevar adelante una transformación digital para para no perder la relevancia que creemos que merecemos tener pero pero justamente lo interesante de esta visión de este Rayward cuando hace la biografía de Otlet es que esta cuestión que un poco se expresa en esta diferencia entre cómo la empresa trata el documento y cómo el archivista trata el documento es que la forma en que el archivista trata el documento está indisolublemente ligada a ideas de Estado de Derecho y Democracia en cambio la otra no está en contra pero tampoco lo tiene como una cuestión o sea los ideales de acceso y de preservación o sea de memoria y de acceso están imbrincados íntimamente en la tradición de la archivística son los que de alguna manera bueno quedaron como aplastados por la transformación digital del mundo todo a raíz del desarrollo de las telecomunicaciones y que de alguna manera este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo hoy se tratan de cómo dar un paso hacia ese universo hiper tecnificado sin abandonar bueno estos principios rectores de la tarea de la custodia de la información que son la memoria y el acceso que alguna vez no sé se me ocurrió pensar que se parecen al rol que tienen los hospitales respecto de la salud solo que en el mundo actual memoria y acceso parecieran convertirse en algo tan importante como la salud en la medida en que cada vez más escuchamos cómo la proliferación de la información y las ramificaciones de internet y el impacto de la tecnología en la información genera daños muy grandes bueno en los Estados Unidos se la pasaron hablando de cómo Facebook hizo posibles cuestiones con Trump pero constantemente aparecen nuevos problemas que vienen de la sobrecarga de la información cosas que la tradición custodial que la tradición archivística ya conoce entonces lo que se trata es un poco de desempolvar esas intuiciones esos valores que están en la práctica e intentar llevarlos más adelante llevarlos a la transformación digital llevarlos de cara a la sociedad para decir así como el médico es quien puede hablar en público sobre cuestiones de salud pública bueno hay una visión de lo público y la información que no viene que no tiene su orador predeterminado en el tecnólogo o en el ingeniero de telecomunicaciones sino en el custodio o sea hay que ponerse de pie de alguna manera central es así y animarse a plantear estas cuestiones bueno con el peso que tienen y comprender que la dimensión digital ya es una parte innegable e importante de la gestión y de la preservación de la memoria de los documentos entonces bueno pues terminamos muchísimas gracias por haber compartido creo que nos llevamos todos pues una serie de reflexiones y tareas para pues ver cómo empezar a caminar este pues este tramo que nos toca ahora en función de la digitalización y las tecnologías en los archivos y bueno no me queda más que agradecerte Matías por este tiempo y este espacio y tenemos un reconocimiento para ti que pues muy en concordancia te lo enviaremos de manera digital para tu archivo muchas gracias yo les pido un aplauso para Matías por favor y bueno agradecerte mucho te mandamos un gran abrazo hasta Argentina y esperamos poder seguir extendiendo este diálogo en otros momentos y en otros espacios gracias a todos los que siguieron la transmisión y los invitamos a permanecer en las actividades de nuestra jornada del cuarto encuentro estatal de archivos históricos municipales y en todas las actividades de la Feria Internacional del Libro del Estado de México muchas gracias